Telemundo anunció este miércoles su nuevo programa dominical. Se trata de Pica y se extiende, un nuevo show de entretenimiento que ofrecerá a los televidentes un vistazo exclusivo a los mejores y más controversiales momentos de la semana en noticias de entretenimiento y dialetis, incluyendo, por supuesto, La Casa de los Famosos. El programa, que se transmitirá a las 10 de la noche, hora del este, empezando este domingo, tendrá como conductores a dos rostros muy populares de la cadena, Verónica Bastos de La Mesa Caliente y Carlos Atian, quien conduce en Casa con Telemundo. Ambos estuvieron ayer en Hoy Día compartiendo los detalles de esta nueva aventura televisiva que promete incendiar los domingos por la noche la pantalla de Telemundo. Para nosotros no es suficiente que usted tenga los domingos La Casa de los Famosos, sino que después del programa especial venimos nosotros con todo eso que no se puede ver, con todas esas cositas prohibidas que pasan en La Casa de los Famosos. Nosotros vamos a tener cámaras 24-7 por todos los lugares vigilando a los que están tanto dentro como fuera, y vamos a traer mucha noticia del mundo del entretenimiento también, contó la periodista costarricense. Lo divertido del programa va a hacer que vamos a dar diferentes aristas de lo que está pasando dentro de la casa, comentó por su parte el presentador puertorriqueño. Ella, refiriéndose a Bastos, puede tener su opinión. Yo puedo tener la mía, pero, no solamente somos nosotros. Habrá ex-habitantes de La Casa de los Famosos. Tendremos con nosotros expertos. Gente que ya ha vivido en carne propia, la experiencia. Familiares de los mismos habitantes van a estar ahí dándolo todo y defendiendo agarra y espada a su habitante favorito. Él se opromete no dejar indiferente a nadie este domingo en su estreno, tal y como avanzó Atian. Tenemos cómo va a lucir La Casa de los Famosos por dentro, haremos contacto con los habitantes. Eso va a ser una locura realmente y también nos pondremos al día con las noticias del mundo del espectáculo que no han visto en el fin de semana.